Hola amigos, soy Patti Gleason, soy cantautora cristiana, te invito a que escuches toda mi música en las plataformas digitales, pero hoy quiero darte la bienvenida a El Podcast. Es un nuevo proyecto que arrancamos para todos ustedes y en este mes de febrero decidimos llamarlo Fórmula para un Amor Invencible. Así es que a partir de hoy vamos a estar subiendo un podcast al mes, así es que te invito a que entres a todas mis redes sociales, me encuentras como Patti Gleason y ahí me puedes escribir acerca de temas que tú quieres que hablemos y los vamos a hablar con transparencia, vamos a prepararnos y vamos a investigar para poderte dar muy buen contenido. Y pues bueno amigos, en este tema tan importante, en este mes de febrero que hay un montón de parejitas y que todo mundo estamos celebrando el Día del Amor, preparando la cena especial y todo. A mí me encantan los días especiales porque si bien deberíamos de festejar todos los días el Día del Amor, todos los días el 10 de mayo al menos tenerlo presente, pero a mí me encanta que haya días especiales porque muchas veces damos por hecho y se nos olvida en el afán y en el diario vivir, se nos olvida que sí tenemos a veces al lado a una persona maravillosa. Puede ser con quien festejar el amor, con quien festejar la amistad, quizás puede ser tu mamá, puede ser tu novio, puede ser tu esposo, puede ser un mejor amigo, una mejor amiga. O sea, darnos cuenta alrededor que la verdad no estamos solos y eso es parte de la bendición de Dios para nosotros. Y es importante que no te sientas solo en esta fecha ni nunca. Y pues bueno, hablando de eso, quiero darte una cita bíblica que está en 1 Corintios 13.45 que dice, El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¡Guau! ¡Qué reto! ¡Qué retadora cita! Pero es como el amor está lleno de emociones y a veces esas emociones nos llevan a ser reactivos, ¿verdad? Y entonces con esta cita Dios nos está diciendo, ¡ojo! O sea, ¡ojo! El foco rojo, ¿verdad? Este ojo con eso. Así es que recuerda ser paciente cuando necesitas ser paciente, recuerda ser bondadoso, recuerda no ser envidioso. Es decir, ten un momento de reflexión y de ver hacia adentro de ti a ver qué está saliendo de ti. ¿Es fruto de amor o a lo mejor es la parte reactiva, esa parte que guarda rencor, esa parte que se enoja, esa parte que reacciona a los celos? Porque déjame decirte que a veces cuando somos celosos o cuando nos enojamos o cosas así, quizás sí estamos demostrando amor, pero de una manera muy mala, ¿verdad? Entonces, qué padre que Dios aquí nos dice con esta cita, nos pone el estándar un poco alto, pero también nos da las herramientas. Y Él siempre es tan lindo que siempre nos acompaña y nos da la fuerza para poder llevar a cabo esta tarea que Él nos mandó de amarnos unos a otros. Y es a través de su Espíritu Santo. Así es que tú puedes en la mañana decirle, Dios, Espíritu Santo, ayúdame a identificar esas virtudes que yo debo demostrar a los demás para que ellos puedan ver tu amor en mí y yo pueda ser amoroso con todos. Así es que te dejo esta cita como para arrancar, para que amarre este tema, porque esto lo vamos a usar en cualquiera de nuestras relaciones. Y quiero ser, ya entrando en materia, muy honesta contigo, acerca de mi relación de pareja. Mi relación de pareja es una relación como cualquier otra. Es una relación que verdaderamente imagínate todo lo que ha habido, ¿no? Este, hay desacuerdos, hay este, momentos intensos, hemos discutido, nos hemos reconciliado, hemos, nos hemos amado intensamente, este, pero algo que nosotros hemos tenido muy, muy presente, que es lo más importante y que hemos guardado, y es algo que nosotros identificamos desde el día uno de nuestro matrimonio. Nosotros hoy en día, Samuel y yo cumplimos este año, dos mil veintitrés, cumpliremos veinticinco años de casados, amigos. Así es, veinticinco años son un montón, no, 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 este, pero algo que nosotros identificamos desde el día uno del matrimonio, fíjate, fue que lo más importante era nuestra amistad. Sí, eso es lo más importante en el matrimonio, la amistad. Antes de ser novios, fuiste amigo, o al menos eso esperamos, ¿verdad? Que por lo menos a tu esposo hayas tenido, o con tu esposa hayas tenido una amistad antes del noviazgo, o eso es más o menos lo normal. Este, después del noviazgo, pues bueno, ya viene el compromiso, y después del compromiso, pues viene el matrimonio. Pero muchas veces cuando nosotros firmamos ese papelito, ahí es donde empieza lo complicado porque nos olvidamos de que antes de eso, antes de ese papelito, nosotros fuimos comprometidos, nosotros fuimos novios y fuimos amigos. Y entonces nos quedamos en todas las responsabilidades y en la carga tan fuerte que implica ese papel, ¿verdad? Ese estar juntos para siempre, ese estar juntos para toda la vida, y entonces nos hace olvidarnos de lo que nos unió. Nos empezamos a enfocar a dónde vamos, pero nos empezamos a olvidar de lo que nos unió, de dónde empezamos, de esa parte que nos cautivó uno del otro. Y a eso se le llama amistad. Este, así es que yo en este podcast quiero ser muy práctica e irme más rapidito, y quiero compartirte este, varios puntos y varios tips para que tú no pierdas esa amistad con tu esposo. Porque la amistad es lo más importante, recuerda, la amistad es lo más importante en tu relación de pareja. Así es que te voy a dar aquí unos tips, y el tip número uno es tengan conversaciones relajadas. Sí, tengan conversaciones relajadas porque muchas veces, este, nosotras las mujeres nos volvemos monotemáticas, ¿no? Y hasta ejercemos un poquito la manipulación, este, voy a descubrirme, o el hombre también le pasa. Ejercemos un poquito este tema porque lo que queremos hace cuenta, este, si vamos en una dirección, si queremos que corrijan a los hijos o tenemos una queja de alguno de nuestros hijos, entonces, en cuanto llega el esposo, lo atacas, o sea, literal, lo atacas con el tema de, es que me hizo esto, es que me contestó así. Y entonces, muchas veces su relación se empieza a volver demasiado, demasiado seca, demasiado nada más para resolver los problemas. Y algo que sí debe de ser algo muy importante es que las conversaciones, la mayoría sean conversaciones relajadas, que aprovechen los tiempos para estar juntos, para reírse de las cosas chistosas que les pasan en el día. A veces yo le hablo a mi esposo para decirle así como que, oye, fíjate que, este, me paró un tránsito, me paró un tránsito y le dije que me urgía ir a hacer pipí. O sea, literal, me urgía ir al baño, que por favor me dejara ir y qué bien lindo me dejó ir, ¿verdad? Entonces, son cosas así como chistosas o cosas de cómo, este, pues no sé, te caíste, de cosas curiosas que te platicó una amiga. Simplemente ellos vienen cargados del trabajo y necesitan a veces esa parte tuya, ligera, chispa, relajada. Entonces, tengan conversaciones así, ¿verdad? Que tengan más el tinte no de queja, sino algo divertido. Punto número dos, ten una comunicación asertiva. O sea, eso como causa problemas. O sea, este, es como pasas por un cafecito tan lindo y tan hermoso con tu esposo y nosotros a veces solemos mandar indirectas. Nosotros nos comunicamos así porque es nuestra manera a veces de comunicarnos, pero podemos también ser asertivas y decirle, este, en vez de decirle, ay, es que me encantaría, mira, qué bonito café, qué padre la decoración, este, qué bonito lugar, ¿verdad, amor? En vez de que le digas eso, puedes decirle, oye, ¿qué te parece si el viernes venimos a tomar un café a ese lugar que me encanta? Entonces, está siendo asertiva en la comunicación y es más probable que, este, lejos de toda expectativa que tú tengas de él, que te decepciones porque te diga, ah, ok, está bien, qué bueno que te guste. Él te diga, ok, me parece bien, si no fue el viernes, pues, ¿qué te parece el martes? Y entonces podamos comunicarnos y podamos llegar a acuerdos más fácilmente. Punto número tres es tengan una relación con Dios en lo individual. Miren, amigos, yo creo que este es de los puntos más, más importantes porque si bien hay matrimonios que no funcionan, hay relaciones que fracasan, si bien es una realidad, los divorcios han ido aumentando y es que no es para menos, ¿sabes? O sea, somos personas que venimos de un trasfondo, de una familia, de generaciones que venimos con heridas, que venimos con rechazo, que venimos con abuso, ¿verdad? Cada uno tenemos una historia y cada uno tenemos algunas heridas que están sangrando y tendemos a veces a, este, llegar al matrimonio con esas heridas todavía abiertas sin sanar y entonces sangramos en quien ni siquiera nos hizo la herida. Y eso es en nuestro prójimo y muchas veces es nuestro esposo o nuestra esposa. Y entonces a veces se vuelve muy difícil poder tener esa relación que deseamos ir al lugar donde deseamos llevar nuestro matrimonio porque simplemente nosotros estamos fracturados, estamos rotos. Pero para eso hay una solución y es tener una relación personal e íntima con Dios, este, sin estar viendo que el otro la tenga, ¿sabes? Eso es algo bien importante, que tú la tengas personal con Dios, que permitas que en tiempos de oración, en tiempos de llorar con Dios también, en tiempos de leer su palabra, tú te puedas sentir llena y tú te puedas sentir amada, tú te puedas sentir que tienes un propósito, que tienes un llamado, que tienes talentos, que tienes dones, que hay alguien quien está contigo 24-7, que hay alguien que le interesa cada cosa que tú vives. La palabra de Dios dice que Él se asoma para ver los que lo buscan, ¿verdad? Él te anhela, Él está pendiente de ti. Cuando tú estás consciente del amor tan grande de Dios hacia ti, tú simplemente volteas con tu pareja y tú lo puedes amar libremente sin estarle exigiendo ese amor, esa aceptación, ese cariño que tú necesitas tener como ser humano porque todos necesitamos de ese amor y el único que nos puede dar ese amor es Jesús. Así es que ese secreto es importantísimo, es un tesoro. Tengan cada uno en lo individual una relación con Dios y eso de Dios en el matrimonio se va a dar por añadidura, sin que tú estés viendo todo lo que Él hace en su relación con Dios, sin que Él, tu hombre, estés viendo cómo ella se relaciona con Dios. Si cada uno toma responsabilidad de eso, en automático, por añadidura, Dios va a estar en medio de ustedes y en su matrimonio. Así es que el tip número cuatro es hagan acuerdos. Por favor, por piedad, hagan acuerdos. Desde que empiezas una discusión con tu esposo o con tu esposa, vete mentalizado a que esta discusión, esta polémica, este exhibir el problema que tienen como pareja, los tiene que llevar a ponerse de acuerdo. Va a haber veces donde te va a tocar ceder, va a haber otras veces donde tú vas a tener la razón, pero el punto es que desde que inician la relación, digan, ok, vamos a hablar de esto, pero estás de acuerdo que el fin de esta conversación o de esta discusión va a ser en que nos tenemos que poner de acuerdo. Perfecto. Siempre es muy fácil que salten malas actitudes, que suban los ánimos, pero si nosotros desde un principio vamos con el fin de que el punto es la solución. Tenemos que solucionarlo. Entonces vamos a ser más propositivos que estar quejándonos, porque la queja no nos va a llevar a nada. Así es que hagan acuerdos en la educación de los hijos, hagan acuerdos en el gasto de la economía familiar, hagan acuerdos en todos los planes que tienen hacia adelante, hagan acuerdos en Navidad y en Año Nuevo, con qué familia la van a pasar, hagan acuerdos tomando en cuenta el uno del otro. Y siempre desde inicio pensar, esto es un punto a resolver y lo vamos a resolver al final de este tiempo de conversación. Ok, el punto número cinco es no lo intentes cambiar. Eso es un consejo de verdad que cada vez escuchamos más, pero todas hemos caído en eso. Yo caí en eso muchísimos años de mi matrimonio y llegó un punto, te soy franca, en que yo tuve que hacer una pausa. Y en una ocasión senté a mi esposo en un viaje que dimos él y yo solos, porque Dios me mostró que yo estaba poniendo sin querer un mensaje de descalificación en él todo el tiempo, porque lo quería cambiar. Así es que yo me senté enfrente de él y yo le dije, yo te quiero pedir perdón, porque todo el tiempo te estoy mandando el mensaje de que te quiero cambiar, de que no eres suficiente y quiero decirte que eres el mejor hombre del mundo, porque aún tus diferencias están haciendo que yo tenga un balance, aún nuestras diferencias nos han enriquecido. Entonces, ahí fue donde yo hice un paré de sufrir, literal, ahí yo paré, porque el Señor me mostró esta cita que está en Filipenses 2, 3 y 4, que dice así, permíteme que te la muestre, esta cita tan maravillosa, que dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y muchas veces este versículo lo podemos aplicar en los demás muy fácilmente, pero a veces no en nuestro esposo tan fácilmente. Y es en el primero que debemos de hacer, o sea, despojarnos de todo egoísmo, de toda vanidad, pensando que solamente las cosas son a mi modo, que solamente yo tengo la verdad. Y entonces considerar que el otro es muy valioso, que el otro aporta muchísimo, que su manera de ser enriquece esta relación. Y también esto te pone desde una posición de agradecimiento, ¿sabes? De decir, gracias por todo lo que aportas. Gracias porque eres bendición para mí. Gracias porque te esfuerzas todos los días en trabajar. Y entonces sabes que eso cambia rotundamente la atmósfera familiar, la atmósfera de tu matrimonio. Y además, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Los hijos aprenden mucho más del ejemplo que de nuestras palabras. Así es que a medida que tú seas agradecida con tu esposo y tú agradecido con tu esposa, valorando que ellos tienen una importancia y que ellos tienen un aporte a la familia maravilloso e insuplible, entonces nuestros hijos van a ver eso y también van a aprender a honrar a nuestro cónyuge y a nosotros porque se va a generar un ambiente de dar, de valorar, un ambiente de hablar promesa, un ambiente de reconocer y un ambiente de agradecimiento. Así es que, por favor, no lo intentes cambiar. Vas a desgastarte, ¿sabes? Y vas a perderte de un tiempo maravilloso de disfrutar una persona que es diferente a ti porque qué aburrido alguien que sea como tú. O sea, todo el tiempo. Eso es aburrido. Otro punto, el tip número seis, es escápense, por favor. O sea, escápense. Cada semana, por lo menos una vez a la semana, no se trata de dinero. Puedes salir a un café, puedes salir a donde alcance tu presupuesto. Puedes salirte y a donde alcance tu presupuesto, tú haz ese tiempo. Aparta una vez a la semana para que tú puedas fugarte con tu esposo, salirte. Y yo les recomiendo siempre que por lo menos una vez al año viajen juntos. Una vez al año, organicen un viaje, aunque sea una escapada de un fin de semana. Ustedes dos solos, si se puede, unas tres veces al año mejor. Pero sí tengan este tiempo. Eso de desconectarse, además vas acumulando experiencias juntos y pasan tiempos muy ricos, de verdad que sí. Ahora, ¿qué más? Tip número siete. Ah, tip número siete. Vamos con el último punto y se acabó. Es hagan planes juntos. Planeen juntos algo a futuro. Miren, mi esposo y yo siempre, desde hace muchos años, uno de nuestros sueños es construir una casa en una playa, ¿verdad? Un lugar donde podamos pasar un mes completo con nuestros hijos y después, pues, con nietos y después con lo que venga, ¿verdad? Este, siempre ha sido uno de nuestros sueños y siempre estamos él y yo planeando. Oye, ¿y en qué playa nos gustaría? Oye, a ver, vamos a ver este terreno. Oye, vamos a planear a ver cuántas habitaciones. Y siempre estamos soñando con ese plan juntos. Es uno de nuestros proyectos y de nuestros propósitos como familia y como esposos. Y eso también nos une muchísimo y nos hace soñar juntos. Así es que yo te invito a que pongas en práctica esos tips. O sea, son varios, pero son muy concretos y sé que lo puedes hacer. Es tarea de los dos, amigos. Es tarea de los dos cultivar una hermosa amistad dentro del matrimonio. Que lo haga aún más disfrutable, aún más valioso, aún más duradero. Esto hará que sea más fácil amar y que sea más fácil perdonar en el día a día. Porque nos vamos a valorar uno al otro como amigos. No pierdas esa chispa, esa complicidad, esas caricias. Es eso que te hace vivir el día a día el amor. Y eso es hermoso. Además, es algo que trasciende de generación en generación. Así es que, amigos, los dejo con esta tarea. Por favor, practiquen estos siete puntos o seis puntos. Practiquen estos siete puntos. Se los dejo aquí. Espero que sea un año trascendental para ustedes en el tema del amor. Y, pues bueno, nos vemos pronto en el siguiente podcast. Estén pendientes. Recuerden suscribirse aquí, suscribirse en YouTube, suscribirse en las plataformas digitales para que escuchen mi música. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Pati Gleason. Y nos vemos pronto con otro tema. Espero que Dios los bendiga. Bye. Gracias. 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 Gracias.